¿Qué es la violencia? El arte tiene que estar en contacto con la gente, no importa que sepas o no de arte, si te conmueve y te llega ya está y que esté la posibilidad de exponer obra, mostrar y mostrar cosas con contenido en lugares públicos es fundamental. La posibilidad de que la gente pase, entre, pueda quedarse un rato acá es espectacular.